El ocañero preparador de reinas y diseñador John Ricaute Picón viene padeciendo una lucha con su salud desde octubre de 2019. En la actualidad, lleva un proceso contra el cáncer que ha sido un esfuerzo propio ya que su EPS no ha respondido con eficacia en sus tratamientos, por lo que se ve obligado de dirigirse presentando queja contra Medimas que lo ha tenido en el olvido con sus medicamentos. Yo estoy pasando por un procedimiento de quimioterapia y resulta que las oficinas de Medimas en el Centro Comercial Santa María se encuentran cerradas y no hay cómo autorizar medicamentos, no hay cómo autorizar exámenes. Me han colocado un médico domiciliario, una enfermera domiciliaria, el cual nunca se ha hecho presente. Aparte, la entrega de los medicamentos no los han realizado completos para poder comenzar la quimioterapia. Me ha tocado comprarla porque Medimas está entregando el mal servicio. A John Picón le ha tocado de su dinero hacer todo el proceso que conlleva las quimioterapias y la compra de sus medicamentos desde su estado de salud en su vivienda. A veces con el ánimo decaído, pero con la lucha de seguir viviendo, hace un llamado para que se le atienda su solicitud. Todos los medicamentos los entregan incompletos, no hay medicamentos para nada, todas esas medias y ahoritica en este momento que están las instalaciones, tengo programada la quimioterapia para el mes de mayo y resulta que dónde voy a autorizar si todas las instalaciones están cerradas. No hay servicio para nada. La domiciliaria, porque también me autorizaron una enfermera domiciliaria, el cual nunca me han cumplido con nada. La verdad que Medimas no me está cumpliendo con todos los servicios. Se ha venido convirtiendo en un paciente crónico con su enfermedad y le ha tocado con dificultad sobrellevar sus días para afrontar su delicada enfermedad.